Auspicia este segmento Gilda Clauso Propiedades. A una cuadra de la costa, zona Loma de Santa Cecilia, vemos este departamento de dos ambientes con dependencia, reciclado, con muy buen gusto y materiales de calidad, ubicado en un cuarto piso con balcón francés. En la dependencia se generó un espacio para oficina, tiene cocina separada con espacio de lavarropas y mesa plegable para desayuno. Living comedor con ventanal a la calle. Baño completo con bañera. Habitación con moderno placard de pared a pared y pisos de madera. Todo a la calle, muy luminoso, gran vista panorámica, terraza de uso común y obra de gas realizada. Expensas 4.900 pesos aproximadamente. Consulte. Auspicio este segmento Gilda Clauso. Comuníquese al 491-3332.